Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un mundo pixel, y estamos aquí con Rokma, saluda Rokma. Hola. Y estamos con Barbacoa, y el mío que se llama, ¿cómo se llama? Ah, no tiene nombre. Carnotaurus. No tiene nombre. ¿Qué nombre le ponemos? Carnito. Carnito. Carnito quedó, porque es macho y barbacoa, es hembra. Ah no, esta es hembra. Ay, me has hecho poner nombre de hombre. Vamos a ponerle otro. Espera, es el primer paseo que vamos a dar, lo hemos conseguido ahora, lo hemos tameado, nos ha costado muchísimo, muchísimo trabajo. A este le pondremos... Carnita. No, carnita. Carnita, carnita. No, tenía un nombre para ella. Era Encarna. 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 Vale, pues vamos a salir a pasear y conseguir algunos... Mira, me he tameado para acetamol, ahora que soy 50. Bueno, realmente soy 52, pero bueno, lleva su tiempo, ah, porque es que está le metiendo la fruta en la parte esta del cuerpo, en el bolsillito que tiene, y la parte USB de atrás. Y cuesta su tiempo, pero bueno, tiene bastante vida. Solo que estos bichos son un poquito lentos. Mira, te hace el honor de comerte este tío, mira. ¿Dónde estás? Cómete. Ah, me deseé este honor. Un mordisco nomás. Este, vamos al lado bueno, vamos a ver si hay algún cocodrilo que quiera enfrentarse a nosotros. No, 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 no. Yo creo que eso es pasarse. Oye, ¿tú hiciste esta trampa de aquí atrás? ¿Cuál? ¿Esta de aquí? No. Entonces esta la hizo Ciral. Este, vamos a ver si conseguimos por aquí para alimentar estos bichos. Ese es un nivel 4, o ya sube 5, no, sí es 4. Mira, aquí hay una tortuga, pero ten cuidado con la vida. Cuidado con la vida. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Espera, que voy a necesitar de las tortugas estas cositas, las uñas, para hacer las espadas de acero. Vale. Ah, este subió a nivel. Ese también. Y le vamos a poner daño, 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 daño. Este va a ser una máquina de matar. Una máquina de matar. Y bueno, son guapos los carnos, ¿verdad? No son... No, no están mal. Sí tiene manitas. No, no tiene manitas. Sí, sí, sí tiene. Las estoy viendo. Espérame, que te matan. Tú eres pequeñito. Somos del mismo tamaño. Bueno, cuando... Digo de nivel. Cuando seamos... Uh, me quedé buqueado. Cuando seamos nivel más de 30, vamos a ir a por un hombre lobo. Seguro. Duélale a quien le duela. Muera a quien muera. Deja a ver si puedo solo. Sí, puedo solo contra una tortuga. Interesante. Vale, pues está bastante bien. Está bastante chulo. Las plantas son difíciles de matar. Ya hay quien nos la mató. Ha subido a nivel. Ya eres 6. Ya eres 6. Uy, bueno, matamos este a nivel 42. ¿Con qué? Vaya. Uy, recoge demasiada carne. Sí, sí, sí. A ver, ¿cuáles eran los que daban los prime? Los paracer. Vamos a... Los paracer. Vamos a por un paracer. Este... Seguro que eso mete unos hostiazos. Sí. No sé si traerme un lobo. Tenemos un lobo a nivel 61. Que ha subido el 61. Y... Uy, este es madera especial, pero... ¿no? Solo da... No, no, no. Solo da... la semilla del... de la placa esa. Eso que estás haciendo yo no lo hago. Arriesgarme a meterte en la montaña. Porque por aquí sale un hombre lobo. Y sabe lo que le hace a... Un cocodrilo. Ahí está el coco. Sí, está peleando con una tortura. Estuvo a un centímetro. Vamos con un paracer. Este... este video no se puede quedar sin un paracer. Espera, que he subido. Oh, mira. Ahí está mío. Espera, no. Espera, que he subido. Espera, que he subido. Voy a tratar de ir poniendo sus daños respectivos. Lo bueno es que estamos haciendo mucha carne. La vamos a cocinar. Bueno, hace falta bastante carne. Ah, espera. Que le voy a dar carne al pajarraco. Llámame raro, pero yo soy un poco raro. Siempre quieres alimento. Cuidado muy bien a los animales. Ah, ya tenía carne. Vale, vale, vale. Qué bueno, chulo. El paseo lo estamos haciendo. A ver, yo quisiera que ese subiera a nivel 10 mínimo. Es que ese es un fío mío. Vamos a por el paracer, ven. Están aquí. Están hacia el sur. Bueno, esto está quedando chulo. ¿Cómo se llama? La urbanización que estamos haciendo. Deberías hacerte una base aquí. Aunque sea solamente para hacer cosas de metal o algo. Espera, ir haciendo edificios. Yo no sé. Sí, porque yo casi no puedo construir. Espera, a este se le está acabando la estamina. ¿Será que se recarga rápido la estamina? Por cierto, viene un... Un raptor que no sé qué quiere hacer con nosotros. ¡Nostia, amor! ¡Ey! Me pico, me pico la planta. Nivel 26. Me pico la planta. Bueno, no tienes que acercarte más porque con el escudo creo que no le hacemos daño. Eso. Bueno. Invencible. Y hay un coco. Seguro que quiere encontrar un nivel 21. Sí. ¿26? Sí. Me da miedo el coco. El coco es el único que me preocupa. Bueno, traigo. Porque si estamos atacando, estamos débiles. Bueno, traigo. Estás a tope de vida. Sí. Entonces a darle. Uh, ya, ya ha morido. El coco se atrás. ¡Ey! Buenísimo, subimos de nivel. 10 de... 11 de Prime. Vaya, por Dios. Me... Eh... Mira, hay carne detrás de ti. Prime. 7 Prime cogí del suelo. Espérate, déjame ver. Entonces es 18. Este subió de nivel. Sí, subió de nivel. Eh... Con F lo hace. Es cierto. No tiene necesidad de bajarte. Es cierto, es cierto. Es cierto, es cierto. Este soy nivel 19. Voy a poner las Prime a cocinar. Rápidamente. Antes que se dañen. Ok. Entonces vamos los dos. Y después volvemos a por más para hacer. Aunque después hagamos más Prime y las perdamos. Pero por lo menos estas que se vayan cocinando. Y las voy a poner luego a secar. ¿Qué te parece la idea? Parece que uno que se demora demasiado secando. Sí. He sembrado unos cuantos arbolillos. ¡Ey! Que mola mucho el paseo. No, yo no tengo... Tengo muchas, muchas Prime. Tengo 4, 8, 12, 14 Prime. Malas que tú tienes. Venga, cociner. Maderita. Listo. Vámonos. No puse las otras. El tuyo ya me está alcanzando. Por un 1. No es el mismo nivel. Por un 1. Bueno, vamos a buscar otro Paracer. Los Paracer dan mucha, mucha, mucha carne Prime. Prime. Bueno, lamentablemente se está anocheciendo. Yo había puesto unos parámetros para que se hiciera de noche rápido. Pero creo que no me lo está tomando después de la actualización. Hay gente que se está quejando de eso. Los servidores. Hay un Coco. Y me da miedo el Coco. Me da miedo, pero me quiero enfrentar. ¿Tú qué dices? Lo malo es que conseguir otro Carno... Mejor todavía no, ¿verdad? No. Mejor por lo menos... Por lo menos nivel 20 los dos. O 30. Me está atacando este. Sí, pero es que cuando yo sea 20, tú vas a hacer ya 30. Bueno. Pero cuando yo sea 35, tú serás 30. Voy para allá, espera. Lo maté. Casi que no. Ah, no. Se metió el Paracer en la trampa. En la mazmorra. Hay más Paracer, ¿eh? Me está dando la vuelta y me está dando la cola. Aquí hay Paracer peleando con Raptors. Bueno, ya lo dejaron. Vamos a matar a los Raptors primero, diría yo. ¿Cómo lo ves? Buah. No duró ni un telería. Mantequilla. Venga, ¿qué es el Paracer? He subido ya a 20, creo. Voy a... Espera, que voy a darle... A 20 ya. Amigo. Y siempre me bajo. Y siempre me bajo. Llámame raro. Pero soy raro. Espera. Costumbre. Voy a iluminar. Ilumina un poquito. Claro. Hola Paracetamol. El mío que yo pillé es nivel 10. Hay que subirlo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué me mueres? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si no te estamos atacando. Solo te queremos comer. La parte de la carne. Vale. El 16. Bien. Y yo pillé. Bien, matemos a esa que es aquí adentro. No pillé ninguno. Ese fue el que se metió allí. Pero cuidado con los bichos. Con los otros. Con los... ¿Cómo se llaman los...? Me gustaría probar el tuyo. Que es el más bajo de nivel. Solamente tú contra un Paracer. Nivel bajo. ¿Qué te parece la PNR? ¿Tú qué le estás subiendo? ¿Daño? Daño. Tengo 116 de daño. 115. El tuyo está subiendo más. 115, perdón. El tuyo sube más porque empezó más bajito. Por eso es que me gusta ver esos y tomar los más bajos. Eh... Pero porque el tuyo tiene más vida. Aquí hay uno. Tú tienes más... Es digo, estás herido. Estás bien de vida. Sí, estoy bien de vida. Dale tú solo a ver. Si vives que te baja la vida, te echo una mano. Estás solo, ¿ah? Listo. ¿Puedes? Sí, ya lo vamos a matar. Vaya por dios. Y de vida. ¿Vas bien? Sí. No me va a hacer casi nada. Lo que va a hacer es que va a huir. Se fue. Bien, pero lo mataste. Eh... Nivel 5. Hola. Hola Mantequilla. Adiós Mantequilla. Morirás. Sí, los dos los matamos más rápido. Sí. No, pero querés saber si el tuyo podías solo y fuéres solo. ¿Y eres ya qué nivel? 12. 12. Este subió también. Eh... Tengo muchas para ahí también. Pero bueno, como te ves, se están cuestionando nosotros. 19 y... Ey, cocodrilo. 24. 24. ¿Qué hacemos? Uy, nos dispara en la planta. ¿Qué hacemos con el coco? No, no. Pasamos. Vamos a esperar un poquito. Vamos a tener paciencia. Sí. Aquí hay otro coco. Sí, porque con flechas... Con flechas hay que meterle casi las mismas o basta más que a un Rex. ¿A este? Sí, al cocodrilo ese. Este tiene vida en mi 555. Me gustaría subirlo a 2000. Pero antes le quiero subir mucho el daño. Hay otro cocodrilo por ahí. Ah, podemos darle al paracer por este lado. Level up. ¡Ey! Me ha dormido. Me ha dormido. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda. Bien. Alguien me durmió. ¿Pudo ser la planta? El rayo. Ah, está lloviendo. Vale. 119 daños. ¿Has ido a por el paracer? Sí, pero primero me atacó uno. Hay que ir los dos porque por el rayo podemos caer. No, yo no tengo nada de hierro. Entonces ni nada. ¿Estás seguro que eso influye? Sí, pero eso influye. Porque cuando tienes un arma de metal o algo empieza a electrocutarte. Sí. Uy, tengo hambre. Ay, ¿lo puedo comer? ¿O no tengo comida? No tengo comida. Qué fuerte. Vale. Perdón que te dejé solo, ah. No, no, no. Pero yo soy así. Estoy hasta los mismos son huevos del caerme al pulsar la E. Uy, me he caído. Mira, le estoy escribiendo que se meta en Discord. No, no se lo di. Quería para acercarnos. Bueno, yo voy a despedir el vídeo, ¿te parece? Ha sido divertido. Voy a despedirme. Despídete. Cuidado con el coco. Despídete. Chao. Chao, gente. Nos vamos a ver luego, ¿ok? Cuando salgamos con los cocos y cuando tengamos nivel de hacer la silla para el rey. Besitos. Cuidaros. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao, gente. Fuera del dragón.